Y ahora me voy a permitir nuevamente estrenar un tango. Un tango de mi autoría que lleva por título Serás Tú. Desde el último tango mil cosas pasaron, fue noche tras mi cielo mejor. Fue triste mi canción de agonía, me quedó de ser débil a la resignación. Pero hoy al ayer, ya no quiero volver y renuevo, tal vez no he equivocado, aquel viejo pecado de querer, querer. Serás Tú, tal vez serás Tú, que llegas en la noche aquella con tu misterio llena. Te alivio el corazón, y mientras bailamos los dos, muy juntos, pensando tal vez en viejas promesas que el tiempo robó. Veo en tus bellos ojos la llama que enciende mi amor por tu amor. Quebrando el pasado entono mi canto, y miro hacia un cielo mejor. Creo en las nuevas sonrisas, las calles que me gritan, el rumbo a mi canción, fugitivo del ayer, prisionero del querer. Y el adiós, que arrumbado quedará, en la esquina del recuerdo, otra esquina, otro soñar. Serás Tú, tal vez serás Tú, que llegas en la noche aquella con tu misterio llena. Te alivio el corazón, y mientras bailamos los dos, muy juntos, pensando tal vez en viejas promesas. El tiempo robó, veo en tus bellos ojos, la llama que enciende mi amor por tu amor. Serás Tú, tal vez serás Tú.